¿Cuándo ustedes van a ser papás? ¿Se están buscando ahí por ahí? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Muy íntima, ¿no? No, no, no. En un momento Jimena sale, me mira, hace un gesto como así, se va al costado, habla con una persona de la staff de ellos y les dice, esta hija de... Mirá lo que me vino a preguntar. Ah, te insulta. Me insulta. Te insulta a Jimena Cardi. Exactamente, me insulta a Jimena Cardi, después vuelve y me dice, me cagaste el día. Sí, me cagaste el día, me dijo, así me lo dijo, me cagaste el día. Y en ese momento, obviamente, nosotras sentimos una falta de respeto muy grande hacia nosotras, porque además de eso, Nico Vásquez y Benjamín Rojas se quedaron y nos empezaron a decir que nos fijemos un poco cuál es el rol del periodista. Después Nico me dijo, no, de mujer a mujer, cómo vas a preguntar esto. Me empezaron a decir un montón de cosas y la verdad me hicieron sentir muy mal, porque yo soy mujer, soy madre. Y en ese momento, imaginate que ellos estaban gritando, todo, pasamos encima, ese mal momento pasamos vergüenza, porque vinieron todos los del hotel, vino la gente de producción de ellos, obviamente le pedimos disculpas a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!